Un problema de salud en México es la salud bocodental, pues de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, mejor conocida como el IMSS, nueve de cada diez mexicanos presenta caries o alguna enfermedad en las encías como periodentitis o enfermedad periodental. Las principales alternaciones odontológicas de México y el mundo son las caries dentales y los problemas de la encía, mismos que han aumentado durante la pandemia por el mayor consumo de carbohidratos, azúcares y la mala higiene. Además, el constante estrés y el miedo, así como la incertidumbre que hemos vivido durante la pandemia, han causado un aumento obediente en los casos del bruxismo, tanto como niños y adultos. Es decir, el rechinar, apretar o curgir los dientes, ya sea de manera consciente o inconsciente, lo que con el paso del tiempo genera desgaste prematuro de los dientes y el dolor en los músculos de la cara. El cubrebocas no propicia alguna enfermedad específica. Su uso constante ha hecho que muchas personas noten que tienen aliotisis, mal aliento, lo que los ha llevado a tratarlo con un experto. Es importante recordar que el cubrebocas no debe de usarse más de un día, ya que la saliva deteriora la calidad de la filtración del aire y, por lo tanto, la protección que brinda. Es importante acudir de preferencia cada tres meses o una vez al año con el odontólogo, pues en cada visita podría identificarse si se requiere una intervención sencilla como limpieza dental, si hay caries que tratar o la presencia de alguna otra alteración como problemas de oclusión, bruxismo o incluso evaluar la presencia de lesiones en boca que podría sugerir la presencia de enfermedades mayores como cáncer, lupus, líquen plano oral, entre otros. Con la información e imágenes de Luciana Rodríguez, Luis de Regil, Noticieros Canal 7.